Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Keptonomy En el video de hoy quiero que abordemos el plan de rescate propuesto por Duo One para Terra Luna y todo su ecosistema La invitación es a que recabemos la información por nuestros propios medios y no solo nos limitemos a leer los tweets que se van colocando dentro de esta red social sino que dentro de nuestra misma capacidad podamos ver de dónde obtener la información de primera mano y confiar en lo que podemos encontrar nosotros mismos y analizar Entonces lo primero que los invito a hacer es abrir su Terra Station Ahí es donde debería estar el repositorio de información adicional y de información real y validada, emitida directamente por Terra Entonces para entrar en materia, básicamente entramos en el menú de gobernanza Esto es muy importante para que ustedes mismos allá en sus casas puedan recabar la información sin depender de fuentes de terceros He visto demasiada manipulación del mercado, demasiada manipulación de la información puntos sesgados, parcializados y aquí la idea es hablar sin apasionamiento sin defender posiciones sino con hechos concretos como la información nos permite verla y entenderla y no ponerle matices, ni tintes, ni cortes, ni sesgamientos sino como es Entonces esa es la invitación a que les estoy haciendo en este corte video Entrando en la Terra Station, entramos en gobernanza y aquí dentro de gobernanza vamos a ver las propuestas que se han colocado a la comunidad para ser votadas Ahora hay que entender muy bien que esta comunidad está siendo poco objetiva ¿Por qué? Voy a mostrarles esto Cuando entramos aquí en Stake nos muestra que hay 130 validadores únicamente, son muy pocos y si esos validadores tienen un poder de votación como lo vemos aquí aquí los podemos ordenar por el poder de votación vemos como Orion Money tiene un 8.94% de poder de votación Entonces realmente aquí no es la comunidad la que está votando y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para la información que vamos a recabar para la toma de nuestras propias decisiones Es importantísimo entender que solo hay 130 validadores y que cada uno de esos validadores tiene un poder de votación y el más alto es el de Orion Money con un 8.94% de poder de voto y ahí podemos ver hacia abajo el poder de cada uno de ellos Entonces, si este es el poder de un validador ¿Cuál es el poder de un staker normal? común y silvestre como nosotros como lo soy yo, por ejemplo con apenas 100 lunas que tenía en mi staking dentro de mi Terra Station Mi poder de voto es prácticamente nulo Entonces, esto hay que entenderlo muy, muy bien porque realmente no es la comunidad la que está tomando decisiones sino los validadores 130 validadores 130 validadores Mira, aquí está la cifra 130 validadores que son los que van a tomar en últimas las decisiones de lo que está pasando Ahora, la pregunta aquí es ¿Estos validadores representan los intereses y las decisiones de los reales inversores? Porque ellos validan lo que los inversores o sea, nosotros los inversores de a pie el inversor raso común y silvestre el ciudadano de a pie que le apostó a esta iniciativa y a este proyecto y a este ecosistema ¿Nos representan los validadores? Esa es la gran pregunta y desde mi punto de vista realmente creo que no y bueno, la idea es empezar a mirar 130 validadores que son los que están votando fuerte aunque hay algunos validadores que su poder de voto es cero miren, aquí lo estamos viendo y eso es importante entenderlo porque veo tanta desinformación en las redes esto se ha prestado para hacer cualquier cantidad de rating de visitas de seguidores, etcétera, etcétera a mí eso realmente no me interesa me interesa la verdad ir a la verdad ir a la fuente ir a los hechos concretos y reales con los cuales atenernos y tener como en claro para saber qué vamos a hacer entonces por eso quise hacer este video mostrándoles a ustedes cómo dentro de su propia Terra Station pueden encontrar la información y no se limiten a solo las redes sociales porque aquí, bueno aquí vemos que de una en Twitter pues nos manda a los canales oficiales y ahí se ha prestado para cualquier cantidad de información que pues es tan densa que a la larga uno se aburre y no la puede leer toda y termina pues no participando entonces aquí sí es muy importante que así no tengamos un poder muy alto de votación votemos entonces yo aquí en gobernanza esta es la iniciativa en la cual se propone quemar los los saldos que quedan de USD de la piscina comunitaria y incentivar el cambio que están proponiendo que es pasarse a USD 2 y una nueva o sea hacer un hard fork como el que se hizo con Ethereum ya lo voy a explicar un poquito mejor básicamente esto es como borrón y cuenta nueva que es lo que se intenta hacer y y eso es lo único que yo veo pues algo medio positivo y es que la la el gran ecosistema que tenía Terra tiene proyectos muy interesantes gente muy pila desarrollos muy buenos pero lastimosamente se basó todo en Luna y en USD que pues ya la historia nos está mostrando que le faltó muchísimo más asentamiento a esa moneda algorítmica las monedas algorítmicas como lo expliqué en el video anterior no son de fiar realmente no deberían utilizarse para un ecosistema como este y bueno ya vemos que tenía serias deficiencias la forma en que se gestionaba Luna el precio de Luna basado en las stable coins diferentes que tenía la plataforma bueno eso ya es historia ya todos ustedes conocen eso aquí lo importante es ver que viene y como nosotros podemos tomar partido de esto entonces este esta propuesta que es votable si y podemos ver toda la información aquí en este en esta página agoraterra.money por eso es importante no irse a las redes sociales sino directamente en la fuente encontrar esto aquí la podemos poner en español para que sea más fácil su entendimiento y y entonces aquí también aumenté un poco el tamaño para que se vea muy fácil quemar el USD restante en el fondo comunitario y este USD de incentivo de liquidez entre cadenas entonces aquí nos muestra como Terra piensa absorber el excedente del suministro de USD que es el que ha creado una presión extrema sobre el precio de Luna y la separación o el hard fork del del de las dos blockchains esto aquí está explicado en la iniciativa anterior aquí podemos votar miren si si usted quiere votar hágalo porque esto es debería ser una democracia entonces aquí le damos yo estoy de acuerdo con esta iniciativa ya la había leído simplemente aquí colocamos nuestra contraseña y por lo menos estoy votando para aprobar o para oponerme a esa iniciativa esto es diferente a estar solo retuiteando y entrando a cadenas y lanzando cualquier cantidad de expresiones que no nos van a servir para nada aquí lo importante es votar entonces la iniciativa anterior que es el es esta vamos a verla aquí el renacimiento de terra network entonces esto es a lo que me quiero enfocar en este video este documento ha tenido 10 ediciones en 4 días por eso no quise hacer este video antes porque quería esperar a ver si esto iba a tener más modificaciones porque pues obvio no es fácil este plan de rescate o este plan de reestructuración no va a ser fácil entonces era importante esperar a la última edición ya lleva un día un poquito más de un día sin nuevas ediciones entonces pienso que ya está como decantado el plan y eso es lo que quería mostrarles aquí entonces este documento se ha editado junto con los aportes de terra builders aliens y con el respaldo de las terra foundation y terra labs entonces aquí están diciendo que se han agregado guías de integración para los diferentes exchanges las d apps y los validadores también se hace un descargo de responsabilidad en el cual se tiene que tener en cuenta que debido a las limitaciones técnicas no es posible incluir todas las participaciones de USD y Luna en terra y otras cadenas son otras blockchains y estos son bienes que no pueden incluirse aquí nos muestran no me voy a poner a leerlo uno por uno los invito a que lo lean y lo hagan directamente desde su terra station para no caer en enlaces falsos en documentos editados ni nada de esto ¿si? aquí básicamente lo que nos muestra es y esto es lo lo más importante y lo que nos ocupa nosotros como inversores yo era tenedor de más de 100 tokens de luna y alrededor de 3 mil dólares en USD que todo eso en este momento no vale nada y lo importante es ver si este plan de rescate puede ayudarnos a que esa nada se convierta en algo básicamente esa es como mi mi postura y bueno las lecciones aprendidas y pues todo lo que esto conlleva ¿no? aquí ahora quiero hacer una acotación aquí muy importante es cuando uno le ha dedicado tiempo a leer a investigar a consultar a validar todo el mundo cripto en este momento hay mucha gente que ya desertó pero mi posición personal es aquí estoy y aquí me quedo este realmente es de lo poco que he visto en mercados y en tecnologías que puede ser la solución a todos los problemas de corrupción de falta de confianza de manipulación que vemos en el mundo real y en la banca y en las economías pienso que si hay algo que se puede concluir aquí es que bitcoin es la blockchain incorruptible por excelencia y la lección más grande que he aprendido con todo este adebacle que ha sucedido con Terra es que no voy a colocar más de un 10 o un 15% máximo de mi portafolio personal en proyectos que hasta ahora estén naciendo y que estén surgiendo como fue el caso de Terra cuando uno se lanza de cabeza sin analizar sin medir sin validar se expone a a todo lo que estuvimos expuestos todos nosotros y a las pérdidas que hoy estamos lamentándonos por haber obtenido por ese afán de no perdernos algo supuestamente tan bueno yo quiero enfocarme únicamente en la tecnología en los avances tecnológicos valga la redundancia en las en las propuestas que tiene este ecosistema que realmente me parecen geniales por ejemplo el tema de la seguridad informática de la Terra Station con todos los portales es es por a mí uno de los pilares más importantes de de seguir pues por por lo menos pendiente de qué va a pasar con esto si obvio la confianza se rompe pero hay algo en lo que yo confío y es en la matemática si en los algoritmos matemáticos en la inscripción en la seguridad informática y si hay algo para mí que me queda de toda esta experiencia es que no hubo un ataque de seguridad informática sino un ataque organizado o sea esto no lo podía hacer un hacker desde su casa sino una mega corporación financiera para poder hacer lo que se hizo aquí también él habla de un ataque Dow One habla de un ataque que es lo que voy a seguir recabando la información a ver qué más puedo conseguir y haré un video sobre eso pero bueno no me quiero extender aquí simplemente vamos a ver que el cuerpo de la propuesta está para que lo leamos están los periodos de votación aquí en la Terra Station vemos que yo este ya lo voté finaliza en 5 días la votación miren así es de que yo los invito a que voten así sea por no me abstengo voto en blanco no sé algo pero que se haya por lo menos una participación de nosotros porque después no podemos decir no esto fue una manipulación y si lo es porque los validadores tienen un poder de votación mucho más grande que la comunidad pero si la comunidad sale toda a votar pues vamos a poder tener por lo menos voz dentro de las propuestas si aquí vemos el voto de los validadores miren y esto es interesante de analizar porque aquí es donde podemos obtener la información para saber cómo va esto y vemos que Orion Money que tiene un poder de votación del 8.94% entonces aquí vemos quienes no votaron y está Orion Money está Smart Stake está Hachet y esto es el poder de votación que tienen quienes votaron por el sí Terra One Adbark Stay With Us Orbital y Kyutsu quienes se abstuvieron de votar ven quienes votó no nadie quienes votaron por el veto Stay System entonces esto vemos aquí es donde me da me da a mí pues como un parte de alivio y de tranquilidad ver que no es una elección manipulada que así como hay votos en sí hay más votos por el no miren entonces aquí es donde yo quería llegar y es importante entender qué está pasando y cómo podemos ser actores de esta votación y no sólo limitarnos a leer los tweets y a ver uno que otro video en el que explican cualquier cantidad de pendejadas perdón por la expresión pero es así que no llegan a nada concreto y no están dando la raíz la causa y cómo podemos nosotros participar del desarrollo de estos eventos aquí vemos aquí vemos que los que no votaron son 18 miren aquí están los 5 primeros segunda página tercera página ven porque es importante mirar esta información directo dentro de la Terra Station los que sí votaron son 49 entonces esto no se ha definido y esto es lo importante para ver que esto no se ha definido y la otra propuesta recuerden que son estas dos propuestas de votación esta finaliza en 6 días esta finaliza en 5 días por lo tanto hasta el 25 de mayo se tiene opción de votar aquí esta es para rehabilitar el IBC esta finaliza en 2 días y es importante entrar y mirar por lo menos de qué se trata esto yo el IBC pues están los validadores están deshabilitando el IBC para poder estar como previniendo el Impermanent Lost sobre IBC y Luna que ya ha hecho demasiado daño y sobre todo en Pulse como Osmosis pues está generando aún más daño entonces yo de lo que leí estoy de acuerdo con detenerlo y y rehabilitarlo una vez que se que se haya solucionado el tema entonces simplemente como voto yo aquí por el sí le doy yes coloco mi mi contraseña y de esta forma estoy votando y toma y haciéndome participe de lo que está sucediendo y no simplemente quedarme como un turista o un un simple un simple espectador y no tomar parte de esto entonces yo si los invito a que por lo menos se tomen el tiempo de leer las dos últimas propuestas que son las más importantes y votarlas esta por ejemplo quemar como remedio de los FIS contra cada luna cada transacción de luna entonces aquí nos muestra que esto termina en un día y nos muestra también como han votado los validadores esto es muy interesante los validadores que votaron por el no son 117 por el sí son 19 apenas 6 se abstuvieron y entonces esto es importante para que usted como usuario como inversor pues por lo menos participe no se quede como un espectador sino participe del tema ya sea para bien o para mal todavía no hay cobrón mire bueno aquí si hay cobrón de 62% han votado por el sí vemos que los validadores han votado más por el no entonces yo voy a seguir leyendo estas iniciativas y votando en las que pueda participar y es la invitación que les hago no se queden solo con eso entonces aquí les decía que básicamente el hard fork pues se los voy a resumir porque esto lo pueden leer ustedes aquí pero básicamente lo que ellos quieren es este es el resumen esto es lo más importante crear una nueva cadena de terra sin la moneda UST que es la este volcón algorítmica la antigua cadena se llamará terra classic con el símbolo o la abreviatura long l-u-n-c y la nueva cadena se llamará terra luna como lo vemos aquí en esta presentación esto es entonces la antigua cadena se va a llamar terra luna classic lunac en la abreviatura y la nueva va a conservar su nombre terra luna con la abreviatura luna sin la stable coin UST esto es a partir del 27 de mayo perdón luna se lanzará desde el aire entre los participantes de luna classic los titulares de luna classic y los residuales de UST y los desarrolladores de aplicaciones esenciales aquí van a recibir como este airdrop esto es lo que hay que seguir mirando porque realmente no me parece en los aquí hay que tener muy en cuenta desde cuando se haría esto cuando se hace el snapshot porque en el último día digamos que en el 9 10 de mayo cuando hubo el desplome hubo muchas personas que compraron terra a centavos de dólar y me incluyo yo compré 70 dólares a centavos a céntimos de dólar y tuve casi 3 millones 300 mil lunas y es injusto que alguien compre a ese precio y que vaya a recibir una proporción muchísimo más grande de alguien que compró cuando valía 120 dólares eso a mí me parece totalmente arbitrario e injusto y estaría total desacuerdo de eso entonces este tipo de cosas son las que hay que sentarse leer y mirar ahora nos dice que la billetera la terra foundation que es esta que la podemos revisar dentro del explorer de terra se va a eliminar de la lista del airdrop obvio debería ser así porque este es el que más tiene y lo convierte a terra en una cadena de propiedad totalmente comunitaria esto es lo que a mí me parecería que si se da si se logra pues por fin realmente se tendría el control de la blockchain en propiedad de la comunidad y seríamos nosotros los que votamos ahora esta votación se haría también con los validadores pero hay que ver cómo se le da peso a eso porque no es posible que los validadores vayan a tener mucho más peso que la comunidad o me explico digamos si yo ya estoy haciendo staking dentro de un validador que lo que va a salir a votar el validador sea lo que votamos los inversores que estamos dentro de ese validador entonces si yo estoy en orion money y voto por el si y hay mil personas conmigo votando por el si pues que va a votar orion money como validador pues el si de esa manera si valdría la pena pero si una cosa es lo que yo digo y quiero votar y otra cosa es lo que vota el validador sin tener en cuenta mi opinión pues ahí no estaríamos haciendo nada esa es mi postura y eso es lo que veo por eso es importante por lo menos leer esta información y entenderla asignar una gran parte de la distribución de tokens para proporcionar una pista de emergencia para los desarrolladores de Terra Diabs 2 alinear el interés de los desarrolladores con el éxito a largo plazo del ecosistema esto porque es importante si los desarrolladores no tienen un incentivo económico de respaldo recursos para seguir creando pues esta blockchain se va a hundir y se va a morir porque donde no hay desarrollo no hay crecimiento no hay mantenimiento no hay innovación no hay alianzas no hay mejoras pues es un proyecto condenado a morirse entonces estoy de acuerdo con que se mantenga con esa dinámica con los desarrolladores los creadores los innovadores para que el ecosistema no se detenga en su devolución en su actualización en su mejoramiento continuo ahora la seguridad de la red que es quizás lo que hay que rescatar de aquí si miren que lo que sucedió no ha tenido nada que ver con un ataque o con una vulnerabilidad de seguridad informática fue más una manipulación del mercado por una unas ballenas como BlackRock como Citadel y como Coinbase si de la de la fundación Cycle entonces no no incluye una vulnerabilidad o un ataque informático o un ataque hacker por lo tanto la seguridad informática del ecosistema no fue vulnerada y es muy sólida y eso es lo que a mí me pareció siempre que tenía el ecosistema Terra y eso fue lo que me enganchó ver que todo estaba enlazado atado a mi Terra Station Mobile que yo podía controlar los accesos los movimientos las consultas el inicio y cierre de sesiones eso es para mí confianza y la confianza me la da la seguridad informática y el cero vulnerabilidades hasta el momento eso es para mí lo rescatable entonces de ese de ese airdrop un 7% iría a mantener la seguridad informática y hay un programa de minería para los desarrolladores que esto sería lo interesante entonces aquí también explica la piscina comunitaria yo los invito a que se lean esto no se los voy a leer aquí porque esto no es el objetivo del video el objetivo era mostrarles cómo llegamos desde nuestra Terra Station a ver esta información sin intermediarios sin intérpretes y sin gente con visiones sesgadas sino que ustedes mismos puedan ver la información aquí puedan votar puedan tomar decisiones puedan informarse y eso es lo más importante que quiero compartirles en este video entonces a todos ustedes pues básicamente quería mostrarles aquí que esto le pasó también a Ethereum y realmente no fue la muerte de Ethereum fue el resurgimiento aquí vemos que Ethereum fue lanzada el 30 de julio del 2015 por AK Frontier luego vino la era de hielo del mundo cripto y sobrevivieron aquí en el en julio 20 del 2016 nació DAO la fundación DAO y aquí hay el Ford miren si el 2016 se abrió Ethereum Classic y Ethereum normal continuó con el protocolo EIP 150 en el octubre 18 del 2016 y esta cadena que es la grisa Ethereum Classic siguió desarrollándose a su propia manera no ha tenido el crecimiento que ha tenido Ethereum normal pero miren que no ha desaparecido ahí está cuando un proyecto tiene un corazón un núcleo un kernel que vale la pena salvar pues ahí es donde yo estoy revisando con óptica de de abundancia con óptica de escasez cuando uno ve solo escasez pues cierre apague vámonos pero realmente a mí lo que me interesa es ver lo que es rescatable de acá es que el ecosistema de Terra tiene un enorme grupo de desarrolladores muy brillantes muy pilos tiene la seguridad informática que fue inviolable hasta el momento de este de acabose que no tuvo que ver con un hueco de seguridad informática repito y entonces si vemos en la línea de tiempo cuando uno conoce y revisa la historia hay casos de éxito entonces pues este hard fork funcionó para Ethereum aquí la pregunta es si este hard fork que pretenden hacer con Luna funcionará también para Luna y pues solo el tiempo nos lo dirá yo aquí no estoy abogando ni defendiendo a nadie repito he sido una víctima también con ustedes de este adebacle pero pues lo rescatable es ver qué va a pasar con nuestras inversiones qué va a pasar con nuestros stakings y de qué manera podemos recuperar algo así sea algo en una línea de tiempo y aprender las lecciones que esta enseñanza nos deja entonces esto es lo que quería contarles por favor los invito a que se metan en su Terra Station en su Terra Station Mobile que esto te puede ver también en las Terra Station Mobile lo quise hacer en esta pantalla porque es más fácil de ver entren a las propuestas mírenlas léanlas revisen cómo han votado los validadores aquí se los estoy mostrando esto es algo que nadie lo está haciendo y me preocupa porque pues esto es lo que primero deberían mostrar los youtubers y los canales que están hablando del tema cripto porque es lo que realmente podemos ver que sea cierto y que es fiable y no un montón de chismes y conclusiones a priori sin esta información sin conocer los datos y la información real que es lo que uno como inversor y como miembro de la comunidad debería tener tener acceso a esto entonces para mí sí es muy importante ver cómo están votando los validadores y darme cuenta que no todo está perdido porque hay validadores que están votando de acuerdo a esto ahora desde mi humilde punto de vista este voto de este validador debería ser la acumulación de los votos que dieron todos los inversores que tienen su staking con ese validador así debería ser desde mi humilde punto de vista los leo en sus comentarios ustedes qué opinan espero que se hayan quedado hasta el final para ver la información completa trato siempre de recabar información de valor para que ustedes tengan argumentos de valor y acceso a fuentes fiables de información que es lo que más escasea en este momento en los canales cripto desafortunadamente es así por eso los invito a que sean ustedes mismos los que ahonden lean investiguen validen y osculten esta información por sus propios medios y lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo participen no se olviden de votar simplemente es darle ahí clic colocan la respuesta a la a la postura o el voto que ustedes quieren tener que son simplemente cuatro opciones voto me abstengo voto sí me abstengo voto no o este que es no con con veto entonces pues nada esto es todo lo que quería mostrarles en este corto video muchas gracias a todos por su atención no olviden suscribirse darle un like si el video les aporta valor recomendar el canal quedarse hasta el final muchas gracias por sus frases y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos